Estadísticamente hablando, Ubisoft es la empresa más odiada de la industria de los videojuegos, y este es un dato real, y sí, son más odiados que Electronic Arts. Pero ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cómo pasaron de ser una compañía que creó juegos que ya son históricos y de prácticamente sentar las bases de todos los mundos abiertos modernos, a que su nombre ahora sea sinónimo de repetición, baja calidad y que nos produzca estrés postraumático cada vez que escuchamos el nombre de Uplay? Y es que a gran escala parece que toda la historia de Ubisoft es un gran espiral de decepciones. Quedate en este video que te voy a contar la historia. Para empezar, quiero darles un repaso rapidito de los orígenes de Ubisoft, porque la verdad que me parece que es una historia muy curiosa. Durante los años 80 en Francia, los cinco hermanos Guillemot, entre los que se encuentra Yves, que actualmente es el CEO de Ubisoft, trabajaban en una empresa pequeña familiar vendiendo suministros para granjas. Pero de a poco se dieron cuenta que no estaban generando el dinero suficiente. Así que decidieron que prácticamente iban a empezar a ofrecerle a los granjeros cualquier cosa. Ibas a la tiendita a llevarte un poco de abono y una hoz, pero los Guillemot también te ofrecían CDs de música y hasta computadoras. Y en esos años, uno de los hermanos viajó a Inglaterra donde descubrió algo muy curioso. En ese país, los videojuegos, que se estaban volviendo una sensación popular, se vendían a un precio muy bajo comparado a Francia. Así que comenzaron a importar estos videojuegos y los vendían sacando un buen margen. Y este negocio se volvió tan lucrativo que los videojuegos se volvieron el eje central de los hermanos. Así que hicieron que todos los granjeros de los 80 se volvieran gamers. Y Ubisoft tenía tan buenos precios, de hecho, que se dieron cuenta que tenían que dejarle de venderle únicamente a granjeros, y empezaron a venderle a tiendas y a grandes cadenas de tecnología. Y como tenían márgenes de ganancias tan grandes, les empezó a entrar plata a lo loco. Así que decidieron que el paso más lógico a dar ahora era empezar a hacer sus propios videojuegos. Fue así que luego de encontrar un pequeño grupo de programadores y pagarles una suma de dinero bastante baja, en 1986 lanzaron Zombie, el primer videojuego que llevaba el sello de Ubisoft. Y durante el resto de la década de los 80 y 90 sacaron una gran cantidad de juegos, pero hasta ese momento Ubisoft seguía siendo un estudio más. Sí, tenía un relativo éxito, pero no tenía ningún hit y no resaltaban prácticamente ningún aspecto. Pero todo eso cambió en 1995 cuando lanzaron Rayman, que fue uno de los juegos de lanzamiento de la PlayStation 1. Rayman tuvo un buen desempeño comercial y también crítico, y comenzó una franquicia que ha vendido más de 20 millones de copias, y hasta yo tengo un video en el canal jugando Rayman, o sea, es un juegazo. Y si bien para ese momento Ubisoft ya había desarrollado varios videojuegos, su negocio principal seguía siendo ser publishers, o sea, financiar y distribuir juegos de estudios externos. Pero gracias al éxito de Rayman decidieron darle más fuerza al desarrollo interno de títulos. En el año 2000 compraron Red Storm, una empresa fundada en 1996 por el escritor Tom Clancy, que es famoso por escribir novelas militares. Así que Ubisoft usó su nombre en títulos que también se volvieron franquicias súper exitosas, como Ghost Recon, Rainbow Six y Splinter Cell, que revolucionó el género de los juegos de sigilo. Y fuera de esas sagas, la primera mitad de los 2000 fueron años muy buenos para Ubisoft, porque básicamente se animaron a meterse en todos los géneros imaginables, siempre tratando de innovar un poco dentro de lo posible. Juegos como El Príncipe de Persia, Far Cry y Beyond Good and Evil terminaron de asentar a Ubisoft como un gigante en la industria. Esto no quiere decir que todo lo que hacían era bueno, ¿eh? El logo de Ubisoft nunca fue una garantía de calidad, porque se dedicaron a publicar bastantes juegos cuestionables y a desarrollar juegos aún más cuestionables ellos mismos. Y es que si se ponen a ver la cantidad de juegos que llevan el logo de Ubisoft, están involucrados en una cantidad de proyectos masiva. En serio, tienen como 4 artículos de Wikipedia, no puede ser que todo sea bueno. Pero en el año 2007 pasó algo que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de estos franceses. Porque, dato curioso, para muchos el año 2007 es el mejor año de toda la historia de los videojuegos. Y un título que forma parte del pedestal de ese año fue hecho por Ubisoft y es el tan conocido Assassin's Creed. Y Assassin's Creed fue una bomba. Gráficamente se veía como los dioses, es más, se sigue viendo bastante bien al día de hoy. Tenía un mapa que no solo era grande y muy lindo, sino que era una recreación histórica muy digna. Además tenía parkour, cosa que era bastante una novedad para ese momento. También nos introdujo la famosa vista de águila, que parece que todos los juegos tuvieron a partir de ese día. Y también sentó las bases para el combate que usarían los juegos por los próximos 15 años. Y también trajo las benditas atalayas para desbloquear partes del mapa, concepto que también todos los videojuegos usan hoy en día. Y obviamente con el éxito de esta primera parte no tardaron en llegar las secuelas. Dos años después, en 2009 apareció Assassin's Creed 2, otra bomba. En 2010 salió Assassin's Creed Brotherhood, mi favorito personalmente. Y en 2011 llevó Assassin's Creed Revelations. Y todos estos juegos formaron su propia trilogía aparte, que estaba protagonizada por el flamante Ezio Auditore. Y si bien la trilogía de Ezio fue buenísima, fue a partir de Assassin's Creed 2 en 2009 que todo en Ubisoft empezó a ponerse un poco raro. Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations son casi iguales. Sí, son diferentes en ambientación y su trama es diferente, pero en términos de gameplay y mecánicas, aparte de que Ezio tiene un gancho en Revelations, son casi lo mismo. Pero bueno, se lo perdonamos porque ese es un crack. Y en 2012 llegaría otro videojuego que marcaría un antes y un después, no solo para Ubisoft, sino para toda la industria de los videojuegos. Porque ese año salió al mercado Far Cry 3. ¿Y qué decir de Far Cry 3? Es un juegazo, todos lo amaron, y también sentó un montón de mecánicas que literalmente usan todos los mundos abiertos de hoy en día. Siguieron con las atalayas, que ahora eran torres de radio, tenían los típicos campos de enemigos para liberar, y un montón de puntitos en el mapa con objetivos para completar, haciendo que todo el juego básicamente se sintiera como una checklist, ir tachando cosas que ibas haciendo. Y este modelo de checklist creó el concepto de mundo abierto de Ubisoft, expresión que describe todos los juegos que siguen estas mecánicas. Y también tengo que aclarar que la expresión mundo abierto de Ubisoft se usa de manera despectiva hoy en día, no es que es algo bueno. Y después del lanzamiento Far Cry 3, comenzó realmente el problema más grande de Ubisoft. La repetición Assassin's Creed se volvió una saga anual, y finalmente después de la trilogía de Ezio, llegó la próxima entrega numerada de la franquicia, que fue Assassin's Creed 3 en 2012. Luego llegó Black Flag, después Unity, y después Syndicate. Y exceptuando Black Flag, que le gustó prácticamente a todo el mundo, todos los demás tuvieron críticas mixtas. Primero porque no innovaron en nada, siendo todos mundos abiertos típicos de Ubisoft, además de que son todos muy olvidables. Por ejemplo, en Assassin's Creed 3, Connor tenía el mismo carisma que una impresora, y ni siquiera me acuerdo de quién era el malo en Assassin's Creed Syndicate. Y si bien en 2017 rompieron ese ciclo anual, y se dieron dos años de desarrollo para tratar de revivir la saga, objetivo que yo creo que lograron con Assassin's Creed Origins, que es un juego que sí logró refrescar la fórmula, y trajo algo nuevo. Después de eso volvieron al ciclo anual, con Odyssey en 2018, y después de este volvieron a darse dos años de desarrollo para trabajar en Valhalla. Pero digamos que Odyssey y Valhalla no fueron muy bien recibidos por la comunidad, y para muchos ni siquiera merecen llevar el nombre de Assassin's Creed. No por la calidad del juego en sí, porque son decentes y cumplen en varias cosas, sino porque en concepto ya no tienen nada que ver con lo que solía ser la saga en un principio. Por favor, loco, devuélvame a Desmond, a mí me encantaba la historia del presente, ¿dónde está mi pelón? Y por otro lado, estaba su otra saga más famosa, Far Cry, que si bien no era una franquicia anual, porque los títulos numerados salían cada dos años, sí que había constantemente expansiones, haciendo que anualmente hubiera nuevo contenido. Y lo único que hay que decir, es que si jugaste Far Cry 3, ya jugaste todos. Porque perfectamente, las escuelas podrían llamarse Far Cry 3 2, Far Cry 3 3, Far Cry 3 4, y Far Cry 3 5. Son todos iguales, nunca aportaron nada, y todos se sienten como juegos de 2012. Encima, por Dios, Far Cry 6 es una de las cosas más mediocres que jugué en mi vida. Pero el perrito es muy lindo igual. Y el resto de sus sagas tampoco es que les vaya excelente. Los juegos de Ghost Recon vienen de mal en peor, y franquicias como el Príncipe de Persia y Splinter Cell están metidas en el Freezer, y nadie sabe cuándo van a volver. Hace 10 años, por ejemplo, que salió el último Splinter Cell, que fue Blacklist, y es un juegazo. No sé cómo le hicieron desaparecer, por favor, saquen una secuela de esto, dense cuenta. Y durante todos estos años, Ubisoft también se encargó de hacer otras cosas muy XD. Por ejemplo, ¿vieron que ahora todo es Always Online, y muchos juegos no funcionan sin conexión a internet? Bueno, todo esto empezó por Ubisoft. Porque en 2009, en el launcher de Uplay, con los primeros juegos siendo Assassin's Creed 2, y el Príncipe de Persia, requerían que siempre estuvieras conectado a internet para jugar. Si se te iba a internet, no podías jugar más. ¿Qué? Y esto no es porque necesitaran verificar que el juego fuera original constantemente como es hoy en día, sino que parte del juego estaba almacenado en los servidores de Ubisoft, y sin conexión a internet, no tenías el juego, estaba incompleto. Doy más detalles sobre todo esto en mi video sobre los grupos de craqueo, así que pueden ir a verlo si esto les pareció curioso. Y obviamente esta compañía también se volvió súper famosa por sus downgrades. Te hacían una presentación de un juego que se veía súper épico, pero después, ese juego terminaba pareciendo una pre-alpha del tráiler. Y si bien el ejemplo más famoso obviamente es Watch Dogs, que pasó la historia y ya es un meme, también lo han hecho varias veces más, por ejemplo, con el gran tráiler de The Division, que pareció la realidad misma, y se terminó viendo como un juego de 360. Otro gran problema de Ubisoft fueron las microtransacciones. La empresa francesa fue pionera en incorporar un nuevo elemento a los videojuegos, que fueron las tarjetas de crédito. En Assassin's Creed Unity, por ejemplo, podías comprar algunos cosméticos, pero todo se fue poniendo cada vez un poquito más distópico, hasta el punto en que en Assassin's Creed Odyssey podías comprar una ayuda para subir de nivel más rápido. Igualmente, este modelo sigue funcionando porque parece que a la gente le gusta pagar. Por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla si combinamos lo que generó en ventas y lo que generó en microtransacciones, le dio Ubisoft ganancias de más de mil millones de dólares, haciéndolo por lejos el juego más exitoso de toda la franquicia. Ah, y obvio, como hace poquito mencioné a Uplay, hay que hablar de eso, porque ni se te ocurra jugar juegos de Ubisoft en Steam. Tenías que usar, como dije antes, su propio launcher, Uplay, que funcionaba tan bien como Games for Windows Live. Por Dios, ¿se acuerdan de eso? Y Uplay tenía muchísimos problemas, era feo, era tosco y acá nació, como dije, el Always Online, o sea, era todo malo. Pero por suerte, terminó siendo reemplazado hace poco por Ubisoft con él. Y lo de suerte fue un chiste, porque sorprendentemente, es peor que Uplay, pero por lo menos lo podés vincular con Steam. Otra cosa por la que nadie quiere a Ubisoft, es por los retrasos. Por ejemplo, Skull & Bones, un juego que tomaba la parte de las batallas navales de Assassin's Creed 3 y 4, y basaba toda su identidad en eso, fue anunciado hace 7 años y ya lo retrasaron 6 veces y nadie sabe cuándo va a salir. ¿En serio se dan cuenta de lo que es tener 6 retrasos? Después está el famoso caso de Beyond Good and Evil 2, que fue confirmado en 2008 y aunque nunca se dio una fecha de lanzamiento, ya pasaron 15 años desde ese anuncio y todavía sigue en preproducción. Y es más, con estos 15 años, ya superó a Duke & Nukem Forever y tiene el récord por el juego con el tiempo de desarrollo más largo. Otra controversia que hizo bastante ruido también fue el remake del Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo, que tuvo muchísimos retrasos y después de varios años de desarrollo, parece que recientemente hasta cambiaron el estudio que va a hacerlo, por lo que ahora están haciendo un remake del remake. Pero bueno, por lo menos el juego de Avatar que después están viendo un montón de retrasos va a llegar ahora en diciembre. Y bueno, si sos un juego en desarrollo dentro de Ubisoft, lo peor que te puede pasar no es que te retrasen 50 veces, porque lo peor que podría pasarte sería que directamente te cancelen. Solo en 2022, Ubisoft canceló el desarrollo de más de 7 proyectos, incluido entre ellos un juego en realidad virtual de Splinter Cell, un Battle Royale de Ghost Recon y varias cosas más. Y todos estos factores no es como que no afectaran a Ubisoft. De hecho, todo lo contrario, le pegan bastante duro. Desde 2021, el valor de sus acciones viene cayendo constantemente, haciendo que ahora mismo estén casi al mismo nivel que cuando lanzaron Assassin's Creed 1 y valen 4 veces menos que en 2017. Y fuera de los jueguitos, Ubisoft también tiene muchas más controversias en términos humanos, porque la compañía tiene más de 20.000 empleados que digamos que no trabajan en las condiciones más ideales. Durante 2020, la compañía fue acusada por maltrato, racismo y algunas cosas un poco más heavys. Luego de hacer una encuesta anónima a sus empleados, se dieron cuenta de que el 25%, o sea, 5.000 personas que trabajaban en la empresa, habían experimentado alguna vez una de estas cosas trabajando para la compañía. Y Ubisoft obviamente tuvo que tomar medidas. Echaron a algunas personas que habían tenido comportamiento inapropiado, incluido al diseñador creativo de Assassin's Creed, que parece que se pasaba de la raya bastante seguido, pero al mismo tiempo ascendieron a otros, haciendo que esas malas personas ahora tengan más poder todavía. Y este año, en 2023, varios empleados de Ubisoft París hicieron una huelga para reclamar el pago de horas extra y cada vez hay más disconformidad por parte de los empleados. Además, hay un tratamiento psicológico muy extraño ahí adentro, porque se han filtrado mails del CEO de Ubisoft hacia sus empleados, en donde básicamente les echa la culpa de que la compañía no esté atravesando un buen momento, diciendo que necesita que la gente trabaje más, se comprometa más y le eche más ganas a la chamba. Porque como dijo literalmente, están perdiendo el rumbo y necesitan volver al camino del éxito. Y sí, seguro que ese rumbo se pierde porque los empleados no quieren trabajar 22 horas por día y no porque quieran sacar la octava parte de Far Cry 3. Obviamente, los empleados de la compañía se tomaron esto como el traste y casi que amenazan con tomar la empresa, por lo que los superiores tuvieron que pedir disculpas. Igualmente, esto no borra el hecho de que Ubisoft constantemente hace limpieza y barra a bastantes empleados, que en realidad todo esto de los despidos masivos es un tema muy controversial en la industria de los videojuegos últimamente, que merece su video aparte porque se está volviendo algo bastante serio. Pero bueno, sigamos. Y como todo se puede poner cada vez un poco más distópico, en 2021 empezaron a vender NFTs en Ghost Recon Breaking Point. Proyecto que fue un fracaso, la gente lo dio y en los primeros meses apenas lograron vender 42 NFTs. Ah, pero Willyrex decía que eran el futuro. ¿Qué? Y esa es la situación actual de Ubisoft más o menos. Igualmente, tengo que aclarar que no todo lo que sacan es malísimo. Han tenido proyectos que si bien no han sido hitazos comerciales, sí que fueron bien recibidos por los jugadores. Y si los juegos no tienen un buen recibimiento, fingen demencia y básicamente se inventan las buenas críticas. Como cuando lanzaron la edición de Juego del Año de Far Cry 6 cuando absolutamente nadie relacionaba a Far Cry 6 con ser el juego del año. Y es más, para la mayoría de gente el juego directamente es malo. Pero en términos de sus franquicias más visibles, sí que parece que cada vez se aleja más de la gente y esta desconexión hace que sigan produciendo juegos genéricos que no necesariamente son malísimos, pero sí que son lo peor que puede ser cualquier producto de entretenimiento, aburridos y olvidables. Sus prácticas comerciales tampoco ayudan a que la gente sienta peo a la compañía y todo ese drama ajeno a los juegos que mencioné antes hace que ya no solo los jugadores tengan una mala imagen de Ubisoft, sino que todo el mundo en general los mira con malos ojos. Pero bueno, por lo menos Jusdans nunca bajó su calidad. ¿Y pueden creer que Jusdans 2019 salió en la Wii? Y no en la Wii U, hablo de la Wii de 2006, esa que todavía usaba cables de audio o video. Y hace tiempo hay rumores que ante la inestabilidad económica que viene atravesando Ubisoft hace un par de años, la compañía estaría buscando venderse a una empresa más grande. Cosa que no estaría logrando porque los posibles compradores como Microsoft, que una vez llegó a rumorear que lo podían comprar, no estarían dispuestos con el precio que pone Ubisoft porque parece que los franceses tienen los humos bastante arriba y piensan que valen demasiado y los compradores no están de acuerdo con este valor. Pero repito, todo esto son rumores. Así que bueno, en su momento Ubisoft fue una compañía revolucionaria que creó algunos de los títulos que moldearon la industria moderna de los videojuegos, pero ya hace bastante tiempo que se pusieron conformistas y solo se dedican a sacar refritos. Y los pocos juegos que parece que podrían salirse del molde y aportar algo nuevo o son retrasados 55 veces o es incierto si algún día van a llegar al mercado. Aunque en los últimos meses por lo menos con el lanzamiento Assassin's Creed Mirage tenemos una mínima luz de esperanza y parece que Ubisoft está aunque sea un poquitito dispuesto a escuchar a la gente. Así que esperemos que puedan seguir este camino porque si no la cosa se les puede poner bastante fea. ¿Se encuentra el otro peralta? ¿Se tiene un peso alta? Y esa fue la historia de Ubisoft. Una trama de decadencia constante que empezó porque a los granjeros franceses de los 80 les gustaban los jueguitos. ¿Cuál es la moraleja de este video? Nunca te chaquetés cuando tienes hambre. Sí, ya sé, no tiene nada que ver con el video de hoy pero es un consejo personal de mí para ustedes. Como digo siempre y ya estoy medio cansado de decir vayan a seguir mis redes sociales sobre todo les recomiendo que me sigan en Twitter o en X o como sea que le digan los pebes de ahora porque estoy todo el día ahí y si quieren interactuar conmigo ahí tienen la mejor oportunidad. Aunque ahí abajo también les dejo los links a mi Instagram y a mi Patreon. Les mando un beso a todos nos vemos ¡Chao! Qué onda mis hermosos Patreons les mando un saludo súper especial a Vidi Tec Alberto Marín Blanco Melvin Hidalgo Aguilar Douglas Kat Ezequiel Biabaschi Nexilar Diego Lara Harry Amorós Arnau Galofré Facundo Rusalén Cristian Zubiabre Ezequiel Ramírez May López José Alejandro Zurita Pérez Nicolás Hernández Hoy Alitz Matías Sitchone Federico Torres César Becerra Federico Pazzi Edison Peña Ponce Oscar Patiño Witter Luis Gilaime Mauricio Domínguez y a Juan Lago Muchísimas gracias a todos muchachos